El de la calle, el de las bicis de... ¡Ahí está! Viene el galgo, lleva cierta confianza, veréis que no lleva pedales, las piernas juntas, unida. Otro que viene con una bici que no es de su talla, yo le veo que no es de su talla, ¿eh? Hasta tres veces tuvieron que lanzarse el año pasado para ver quién es el vencedor. ¿Qué tal se ha dado? Al seminario no ha llegado. Bueno. Ahí va, ahí está, es una bici normal. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Cómo está! ¡Mueve el volante ya! ¡Muévele! ¡Muévele! ¡Esto es perfección! ¡Esto es elegancia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos ya! ¡Vamos! ¡Hasta arriba! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, Cholete, vamos! ¡Vamos, Cholete, vamos! ¡Vamos! 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 Este año ha subido un poco más, Pedro. Este año ha subido un poco más. ¡Vamos! ¡Vamos! Una segunda va haciendo lo bien que se maneja con el micro. Y ahora que suba también nuestra vencedora de la categoría femenina, Lucía. Es un reloj, es uno de los otros relojes. Pues enhorabuena, Lucía, y a nuestros tres campeones. ¡Vamos! Con los hijos, con los nietos y todo. Aquí hay un poquito de todo. Niños pequeños, pitanos con 80 años. Yo creo que esto es una fiesta. Estamos en fiestas y yo creo que es una buena manera de celebrar que estamos todos juntos en familia. Y como tiene que ser en estas fiestas navideñas, pues con alegría. ¿Pedro, a quién va a homenajear la próxima marcha? La marcha de Pedro de Galva 2018. ¿Qué sorpresa tiene? Bueno, es una sorpresa. A mí se me cae el alma en los pies muchas veces porque vamos a celebrar el aniversario de mi 30ª victoria. Bueno, hace 30 años que gané el Tour de Francia, 30 años. O sea, se me cae el mundo en los pies. Pero bueno, el club ciclista decidimos hacer eso, hacer una aceleración y entonces vamos a traer a los compañeros de equipo de ese reino del 88 del Tour. Aquí, pues desde Indurá, Inagorospe, a colombianos, Omar Hernández, William Palacio. Y bueno, un poquito para vernos las caras ya con canas todos. ¿Ha cambiado mucho el ritmo desde entonces? Pues ha cambiado muchísimo, desde los pinganillos a las bicicletas, las preparaciones físicas. Yo creo que ha cambiado mucho, ¿no? Cada momento tiene ese sabor intrínseco y bueno, a nosotros nos toca ya vivir de los recuerdos. Muchísimas gracias. Venga, nada, nada. Gracias. Shalom. dy